Gracias a mi amor, a Maríba, es aquí que está, desde que no es Maríba, mire lo que hay de su calor, mira por atrás, solo porque está, hasta la voz Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto Intento ser el amor que te ha golpeado, intento, nunca lo logró y lo logrará Lo que hay de su calor, mira por atrás, solo porque está, hasta la voz Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto Desde que no tengo que cuidar tu cariño, oír tus caprichos, ya no sufro tanto ¡Suscríbete al canal!